Muchachones, este jugador ganó 7 MVP, quebró un récord que parecía imposible y es el líder histórico de las mayores en home runs, aunque su carrera se vio empañada por cierto escándalo. Hoy en Aquí con Diego te cuento la historia del rey del home run, Barry Bonds. Nació en Riverside, California un 24 de julio de 1964, hijo de Patricia y Bobby Bonds, quien también fue un prolífico jugador de las grandes ligas. Fue reclutado por los gigantes de San Francisco en la segunda ronda del draft de las grandes ligas de 1982, cuando estaba terminando apenas la secundaria. Sin embargo, cuando llegó la hora de contar los billeticos, los gigantes ofrecían 70 mil dólares y Bonds pedía 75 mil. Claro, ya su papá había estado en la crema, así que decidió no firmar ese año e irse a la universidad. Bueno papá, el monstruo este en la universidad lo que hizo fue descoserla y logró dar muchos batazos enormes en el béisbol universitario, hasta el punto de que fue incluido en el equipo de la serie mundial universitaria de todos los tiempos en 1996. Se dice que era un poco ingreído y egocéntrico y que sus compañeros universitarios no lo querían en el equipo. En el draft de la MLB de 1985, los piratas de Pittsburgh lo elegían como la sexta selección general y rapidito el muchachón que a esas alturas nadie sabía lo que podía lograr más adelante en la historia de béisbol, empezaba a mostrar de qué estaba hecho y en julio era elegido el jugador del mes de la liga en clase A. El año siguiente batió para 311 en 41 juegos y la gente de Pittsburgh dijo, no hombre mijo, este muchacho vamos a mandarle una vez a la candela. Antes de continuar con este impresionante video, déjame decirte, obviamente amas el béisbol y todo lo que tenga que ver con él, por eso te invito a que te pases por esta página, donde podrás conseguir cualquier cosa que tenga que ver con este maravilloso deporte, desde guantes, pelotas, bates, jaulas de bateos, zapatos, guantines o guantillas, como les quieras decir, y muchas cosas más. Y no solo de béisbol, sino de cualquier otro deporte. Así que te voy a estar dejando los links en la descripción y primer comentario para que solo hagas clic, pidas lo que desees y te lo estarán llevando a la puerta de tu casa. Con esto estarás llevándote algo que te gusta y te apasiona, y además estarías apoyándome muchísimo en mi canal. Continuemos con este gran video. Estamos hablando de 1986 y en ese tiempo los piratas estaban teniendo muy poca asistencia en los juegos. El que pronto se iba a convertir en la superestrella del equipo, debutaba el 30 de mayo de ese año y bueno, empezaba con el pie derecho, su paso con el equipo bucanero. Lideró a los novatos de la Liga Nacional en hombrones con 16, empujadas con 48, bases robadas con 36 y bases por bolas con 65, mientras era el jardinero central de los piratas. Sin embargo, el premio al novato del año se lo ganaba el cerrador de los cardenales de San Luis, Todd Quarrel, y Bons quedaba sexto en las votaciones. En ese tiempo, en los piratas había un jardinero llamado Andy Van Slyke, quien junto a Bons era un espectáculo en los jardines. Bueno, te cuento esto, porque en 1987 la asistencia se disparó de 10.000 a 52.000 asistentes al primer partido como locales. Terminaría esa campaña con promedio de 261 con 25 hombrones, 59 remolques, 32 bases robadas, 34 dobles y 9 triples, dejando cada vez más emocionados a los fanáticos de Pittsburgh. Después de dos buenas temporadas que tuvo en 1988 y 1989, donde seguía demostrando que se podían esperar cosas muy buenas de él, tendría en 1990 su primer año de superestrella. Ese año tuvo su primer llamado al juego de las estrellas y dejó sus mejores números hasta el momento. Bateó para promedio de 301, lideró la Liga Nacional en Slugging y OPS con 565 y 970 respectivamente. Batió 33 hombrones, remolcó 114 carreras y se robó 52 bases para su primera temporada con 30-30. Su equipo pasaba a la post-temporada por primera vez desde 1979 y aunque no pasaban de la serie de campeonato, Barry Bonds fue nombrado el jugador más valioso de la temporada en la Liga Nacional. Además del bate de plata como jardinero y para remate.com, sus excelentes actuaciones defensivas lo hacían acreedor de su primer guante de oro, una temporada redondita papá. En 1991 repetiría una actuación relativamente similar, donde con un promedio de 292 daba 25 hombrones y empujaba 116, además de 43 bases robadas. Se ganaba el guante de oro, el bate de plata y quedaba segundo en las votaciones al jugador más valioso. En la temporada baja de 1992, la gerencia de los piratas habían acordado con los bravos de Atlanta un cambio en el que se enviaba a Barry Bonds por tres peloteros, pero el manager de los de Pittsburgh, que en ese momento era Jim Lillard, se opuso rotundamente a esa locura y el gerente general le hizo caso. Ah bueno, Bonds demostró que se equivocaban al intentar cambiarlo. El hombre participaba en su segundo juego de estrellas, dejó un promedio de 311 con 34 hombrones, 103 empujadas, 34 robos de bases, lideró la liga en anotadas con 109, quedó líder en las mayores en boletos con 127, en OBP con 456 y en Slugging con 624. Los piratas iban a su tercera postemporada seguida y asimismo quedaban fuera en la serie de campeonato. Bonds ganaba el bate de plata, guante de oro y su segundo MVP en tres años. El alto costo de retener a un jugador como Barry Bonds, además de la poca simpatía que le tenían los fanáticos y la prensa de Pittsburgh a pesar de lo que había logrado para los piratas, iban a obligar un cambio de equipo para la Nobel Superestrella. Lo enviarían a los gigantes de San Francisco. ¿Sería un cambio conveniente para el poderoso surdo? Para 1993, los gigantes le daban un contrato por 6 años y 43.75 millones de dólares, el más lucrativo que se había firmado hasta el momento en toda la historia de las mayores. En la bahía lo esperaba el equipo donde jugaron su padre Bobby y su padrino Willie Mays. ¿Qué clase de padrino? A un padrino así yo no me quiero ni imaginar los regalos que le pediría. En San Francisco hubo un rollo porque Bonds quería usar el número 24 y a pesar de que todos, incluso el mismo Willie May, quien fue el que lo usó en San Francisco, estaban de acuerdo, la presión de los fanáticos y la prensa impidió que Barry usara ese número y éste decidió usar el de su padre, el número 25. Bonds declaró que era un sueño hecho realidad jugar en la bahía y que seguiría los pasos de su padre y su padrino. Ah bueno, en esa primera temporada pegó para 336, quedó líder en las mayores enjombrones con 46, empujó 123 carreras liderando la liga nacional. Volvería a liderar en slugging y OPS y participaría en su tercer juego de estrellas. Ganaba el guante de oro, el bate de plata y su segundo MVP seguido y tercero en 4 años. ¿Qué? Añádale a eso caballero, 29 bases robadas y 38 dobles. Los gigantes terminaban con el segundo mejor récord de la liga, pero no se metían en los playoff, ya que en ese entonces solo habían dos divisiones por liga y pasaban los primeros de cada una. Pasaría la temporada de 1994 donde la huelga de peloteros cortó las acciones y la de 1995 que sí fue completa, donde el super astro del béisbol mantenía su ritmo arrollador. Eso sí, sin nada extraordinario que destacar. Es decir, estamos hablando de Barry Bonds, pues. No tiene nada extraordinario que haya bateado más de 30 honrones en cada una de ellas. Eso sí, lo que iba a lograr el año siguiente. Solamente un jugador en toda la historia del béisbol de las grandes ligas lo había logrado. ¿Ya te imaginas por dónde voy? Para la temporada de 1996 y antes del juego de las estrellas, este monstruo ya tenía 23 cuadrangulares y 20 bases robadas, así que iba redondito a una temporada de 40-40. El 16 de septiembre pegaba el home run 40 de la campaña, pero en ese momento tenía 31 bases robadas. Le faltaban 10 partidos para robarse 9 bases. Venía con un promedio de una base robada cada 5 juegos, así que no parecía posible que lo lograra. Pero para un soñador, nunca nada es imposible. Así que Bonds tuvo 2 partidos en los que se robó 2 bases y en su última jornada de ese año, el día 27 de septiembre contra los Rockies de Colorado, se robaba su última base, la número 40, y se convertiría así en el primer pelotero de toda la historia de la liga nacional y segundo en todas las grandes ligas en lograr una campaña 40-40. Su padre Bobby se quedó corto por un home run en 1973 cuando robó 43 bases y batió 39 vuelas cercas. Ese año conectó también su home run 300 y se convertía en apenas el cuarto jugador en la historia del béisbol en unirse al club de 300 home runes y 300 bases robadas. Los otros miembros, Willie Mace, Andre Dawson y su padre Bobby Bonds, terminó bateando para 308 con 42 home runes, 129 empujadas, 122 anotadas, 40 bases robadas y liderando las grandes ligas en boletos recibidos con 151. Asistía al juego de estrellas y ganaba el guante de oro, bate de plata y quedaba quinto en las votaciones al más valioso que ese año la ganaba de forma unánime Ken Caminiti de los padres de San Diego. En 1997 dejó el promedio más bajo desde 1989, bateando para un decente 291. Volvía a batear 40 home runes pero esta vez se quedaba corto con 37 bases robadas. Remolcó 101 carreras y lideró otra vez las mayores en boletos con 145. Empató a su padre como los jugadores con más temporadas de 30 home runes y 30 bases robadas con 5. Ganaría otro guante de oro y bate de plata y una vez más quedaba quinto en las votaciones al MVP. Jabons tenía el estatus de intratable en el plato y en 1998 se convirtió en el quinto jugador de toda la historia en recibir un boleto intencional con las bases llenas. Sucedió en un partido contra los cascabeles de Arizona el 28 de mayo en la novena entrada con 2 outs y el partido 8 a 6. No lo querían ver pero ni en pintura pues. La cara de Bonds era todo un poema y la gente abuchaba al manager Bocho Walter. Pero la jugada le salía bien porque al final regaló una carrera pero dominó al bateador siguiente para ganar el partido. ¿Qué tal? Ese año también creó él mismo el club del 400-400 donde aún es el único miembro. Es el creador, el presidente, el que limpia y todo. Terminó ese año con 303 de promedio, 37 hombrones y 122 empujadas, ganando su octavo y último guante de oro. La temporada de 1999 significaría un antes y un después en la carrera de Bonds y más adelante sabrás por qué. El 18 de abril fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por un desgarro en el bíceps y espolones óseos en el codo, los cuales fueron operados y tuvo que perderse todo el mes de abril y el de mayo. Volvería en junio pero otras lesiones aparecerían, lo cual le hizo bastante daño en el plato. Aún así se las arregló para sacar 34 del campo y empujar 83 carreras. Todo esto nos ponía a pensar, ya con 34 años estábamos viendo el ocaso de una de las mayores superestrellas de la historia. Te voy a echar un cuentico, siéntate ahí papá. En el año 2000 volvería a su estado natural y recargado papá. Batió para 306, dejando el mejor porcentaje de slugging de su carrera con 688, su mayor cantidad de hombrones con 49. Empujó 106 carreras y recibió 117 boletos liderando la liga nacional. Fue al juego de las estrellas, ganó el bate de plata y quedó segundo en las votaciones al MVP que ese año se lo ganaba su compañero de equipo, Jeff Kent. Pero el cuento que te iba a echar no era este muchachón. El verdadero cuento era lo que venía en el año 2001, porque Bontz ese año iba a cometer una locura total en las grandes ligas. En sus primeros 50 partidos pegó 28 para la calle, incluyendo el mes de mayo en que pegó 17. En ese trayecto se unió al club de los 500. Antes del juego de las estrellas, el loco tenía la ridícula cifra de 39 cuadrangulares, lo cual proyectaba a que fácilmente terminaría por encima de los 70 que pegó el gigante de Pomona, Mark McGuire, en 1998. El 4 de octubre del año 2001, el monstruo de Bontz, en el juego 159 de la campaña, daba su estacazo 70 ante el lanzador venezolano Wilfredo Rodríguez, con el que empataba al primera base de los Cardenales de San Luis. Al día siguiente sacaba dos pelotas del parque para implantar un nuevo récord ante el coreano Chanho Park, y el 7 de octubre sellaba el récord ante Dennis Springer, también de los Dodgers, para dejar la que hasta ahora es la mejor marca de la historia de las mayores, con 73 cuadrangulares en una temporada. Y no obstante, dejó una marca de boletos con 177, y de Slugin con 863. Empujó 137 carreras, tope personal de toda su carrera, y se ganó el bate de plata y el MVP. Para el año 2002, y con 37 años, una locura total mis fanas, el rey del home run firmaba un contrato con los gigantes por 5 años y 90 millones de dólares. La gente le preguntaba a los dueños de los gigantes que si estaban locos, pero Bontz les respondió rapidito pues con 5 home runes en 4 partidos al inicio de la temporada. Conectó el home run 600 de su carrera ante Kip Wells de los Piratas de Pittsburgh y terminaría ese año implantando otros récords. Obtuvo 198 boletos, una marca en las grandes ligas. 68 de esos boletos fueron intencionales implantando otra marca. Su OPS de 582 también fue un récord. Además, quedó líder bate de la nacional con 370 puntos de promedio, batió 46 home runes y empujó 110 carreras. Lideró todas las mayores en Slugin con 799, el cuarto más alto de todos los tiempos. Se ganó otro bate de plata, otro llamado al juego de las estrellas y su segundo MVP seguido, puesto que fue el motor del equipo de San Francisco que llegó a la Serie Mundial de 2002. Esa postemporada también fue una locura para Bontz. Dejó promedio de 322 con 8 home runes, 16 empujadas y 27 bases por bolas. En la Serie Mundial no se puede decir que no se entregó por completo para ganarla, porque batió para 471 con 4 home runes y 6 remolcadas, pero los gigantes perdieron contra los angelinos de Anaheim y su Rally Monkey, que por cierto muchachón, tengo un video hecho de esa Serie Mundial que te está apareciendo arriba a la derecha. En la temporada de 2003 apareció en 130 juegos, pero le bastaron para batear 45 fuera del parque, promediando para 341, empujando 90 carreras, teniendo un Slugin de 749 y recibiendo 198 boletos, liderando a las mayores una vez más. Se robó su base número 500 de por vida, creando un nuevo club al que solo él pertenece hasta ahora, el club de los 500-500. Obtuvo otro bate de plata y se convirtió en el primer jugador en toda la historia en ganar 3 premios MVP consecutivos, pero que bárbaro caballero. En 2004, estamos hablando de un jugador de 39 años, tuvo otra temporada increíblemente estelar. Batió para 362, ganando su segundo título de bateo, y rompió su propio récord de bases por bolas, al recibir la inaudita cifra de 232 boletos, siendo 120 de ellos intencionales, otro récord. Además, tuvo un Slugin de 812 y rompió su propio récord también de OBP con 609. Ese año llegaría a los 700 cuadrangulares ante el lanzador Jake Peavy de los Padres de San Diego, el 17 de septiembre para ser exactos. Batió 45 bolacercas en total y solo se ponchó 41 veces. Tuvo más honrones que ponche, una locura total, mis pana. Ganó su cuarto MVP seguido, dejando implantado varios récords con esto. Bueno, uno, el único en ganarlo esa cantidad de veces consecutivas, el otro único en la historia con 7 premios de esos, y el último, el jugador más longevo en ser galardonado como el más valioso al lograrlo a los 40 años. El anterior fue Willy Starger, quien lo logró a los 39 años y 8 meses en 1979. Ay, como Gindal Pastel, superó a Ricky Henderson como el líder de todos los tiempos en boletos con 2191. A estas alturas de la impresionante carrera de Bonds, comenzaron a escucharse los rumores acerca del uso de esteroides, sobre todo porque su entrenador personal, Greg Anderson, quien estaba fuertemente vinculado a Balco, un laboratorio que comercializó un esteroide anabólico indetectable en las pruebas de dopaje, fue acusado por un gran jurado federal por suministrar esteroides para mejorar el rendimiento de atletas. Para el año de 2005, el increíble pelotero, aunque a estas alturas como les dije ya le había explotado en la cara el escándalo de los esteroides, tenía 40 años y sufría una lesión en la rodilla, la cual requirió cirugía y fue reactivado al final de la campaña el 12 de septiembre. Tuvo una racha de 4 juegos consecutivos bateando home run, terminando con 5 en 14 partidos jugados. Ahora, uno se preguntaba, ¿este loco está metido en este rollo de los esteroides? ¿Se lesiona? ¿Será que ya está acabado? Pero no papá, Bonds iba a por todas en 2006 por el récord histórico de Hank Aro. El 20 de mayo pegaba el mítico home run 714 para igualar a Babe Ruth en el segundo lugar de todos los tiempos. Se lo dio al lanzador de los atléticos de Oakland, Brad Hustley, en el segundo inning de un juego interligas. Ocho días después, se quedaba en solitario en el segundo puesto histórico, pegando el home run 715 ante Byung-Hyung Kim de los Rockies de Colorado. La algarabía por pensar que Bonds podría romper el récord de Aaron ese mismo año, crecía cada vez más y nadie podrá olvidar la locura que se vivía en el Pacific Belt Park de San Francisco con cada turno del titánico bateador. Era para emocionarse. Los fanáticos tenían un contador de cuadrangulares en cada turno y obviamente cada vez que daba uno cambiaban ese marcador. Era épico. Terminó ese año bateando 26 home run y empujando 77 carreras. Lideró la nacional una vez más en boletos con 115 y dejaba el marco abierto para el año siguiente lograr la hazaña de romper el récord de Hank Aaron. Llegaba 2007 y apenas era enero y el diario New York Daily News sacó un artículo publicando que Bonds había dado positivo para anfetaminas. Cuando se enteró del resultado, Parry dijo que va papá, yo agarré a un fraco que estaba en el casillero de Mike Sweeney, su compañero de equipo. Aunque después se retractó y le pidió disculpas a Sweeney públicamente. Después de resolver ciertos detalles legales con la oficina del comisionado de la MLB, Bonds firmó un contrato de un año y 15.8 millones de dólares con los gigantes. Nada mal para un pelotero de 42 años. La expectativa por Barry era enorme para ese año, a pesar del escándalo de Balco y las pruebas de esteroides. El 14 de mayo sencillamente se iba a volver una locura porque una casa de subastas ofreció un millón de dólares por la bola del homerón 756. Pero en vista de la demencia por parte de los fanáticos a la hora de atrapar los homerones de Bonds, por su seguridad fue mejor eliminar esa oferta el día 11 de junio. Hasta el 19 de julio llevaba 19 homerones en la temporada y 750 en su carrera, pero traía una larga cadena de 21 turnos sin tirar hit. La presión era enorme. Ese día se sacó la carga yéndose de 3-3 con dos homerones y 6 carreras empujadas para ponerse a dos del mítico Hank Aaron. El 27 de julio pegaba el 754 y en los siguientes 4 turnos de ese día le dieron boletos. No le querían ni pichar. El 4 de agosto, en un partido contra los padres de San Diego y ante el pitcher Clay Hensley, Barry Mons pegaba el cuadrangular 755 con el que empataba por fin al histórico Hank Aaron. Era recibido en el home por su hijo y como dato irónico, el lanzador que recibió este home run había sido suspendido por el uso de esteroides en el pasado. Tres días más tarde, el 7 de agosto y ante el lanzador de los nacionales de Washington, Mike Baxic, cuyo padre enfrentó a Hank Aaron luego del home run 755, Barry sacaba la tabla número 756 de su carrera. La pelota caía en las gradas de un fanático que fue escoltado rápidamente fuera del caos que se vivía en ese momento. Hank Aaron felicitó a Bonds por un video y este daba unas palabras emotivas a la gente de San Francisco consternado por el monumental logro. La pelota fue subastada por un total de 752.467 dólares. ¿Qué tal? Terminaría Bonds ese año con promedio de 276 con 28 home runes y 66 remolques liderando las grandes ligas en boletos con 132. A sus 43 años, Bonds aún no se iba a retirar porque estaba apenas a 65 hits de los 3000, 4 empujadas para las 2000 y 38 home runes para llegar a los 800, además de 69 anotadas para pasar a Ricky Henderson y 37 extra bases para pasar a Hank Aaron. Pero nadie le ofreció un contrato ni en 2008 ni en 2009. Aún así, su agente mantenía que el poderoso zurdo aún no estaba retirado. Sin embargo, un mes más tarde declaraba que ya el rey del home run se había retirado del béisbol. Bonds en 2015 abrió una demanda contra la MLB por supuestamente confabular contra él con los equipos para que no lo firmaran, lo cual no tuvo éxito. Sus escándalos con los esteroides la hicieron perder mucho más que el prestigio como pelotero. En 2011 fue sentenciado a 30 días de arresto domiciliario, dos años de libertad condicional y 250 horas de servicio comunitario por obstruir a la justicia al responder de forma evasiva ante un jurado federal en 2003. A pesar de que los gigantes lo honraron con su inclusión en el muro de la fama del club en 2017 y retirar su mítico número 25 en 2018, no logró obtener los votos para ser incluido en el salón de la fama del béisbol de Cooperstown. En su último año en las boletas, es decir 2022, recibió un total del 66% de apoyo que fue el máximo que pudo alcanzar, pero que no fue suficiente para lograr el honor, para lo cual se necesita el mínimo del 75%. En 2023, en la opción del comité de veteranos solo recibió 4 votos de 12 necesarios. Lo decía en el video de Canseco y lo mantengo en este. Eso sí, reitero que es mi opinión y no tiene por qué coincidir con la de muchos de ustedes. Yo creo que Barry Bonds es uno de los peloteros más talentosos que ha pasado por los terrenos de grandes ligas. Batear para él era algo natural. Su capacidad de recibir boletos más allá de lo peligroso que era en el plato, que provocaba que le lanzaran mucha basura. El hombre tenía una paciencia y una disciplina en el plato únicas en su especie. No sé si hubiese roto todos los récords si no hubiese usado esteroides, pero estoy completamente seguro que hubiese sido una leyenda igual. Lástima todo lo que pasó que lo excluyó de ser un inmortal del béisbol. Pero de mi parte, nunca olvidaré las emociones que me brindó este grandísimo bateador, incluso cuando jugaba en contra de mi equipo. Gracias, Barry. A la izquierda está otra historia que te vas a querer ver de principio a fin. Si esta te gustó, dale like y suscríbete al canal. Por lo pronto yo me despido. Soy Diego Delgado y esto fue Aquí Contigo.